Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado en la industria egresaron de estas aulas. Hoy es el momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo las generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio Sven de la Universidad de Chile. unegocios.utile.cl ¿Conoces las soluciones corporativas de la Universidad de Chile en formato online y virtual? Aporta a la misión de tu organización y alcanza los objetivos estratégicos, creando programas de capacitación a tu medida. Incentiva el compromiso de los colaboradores con las experiencias de aprendizaje de un negocio. Con lecciones y actividades de alto nivel metodológico. Genera una comunidad de aprendizaje en tu empresa. Todos los programas son impartidos por docentes y académicos de excelencia. Nuestro propósito es ampliar la libertad de estudio de los colaboradores, otorgándoles una máxima flexibilidad para que estudien a su propio ritmo en la región o país en que se encuentren. Conecta a tus colaboradores con la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. La verdad es un sentimiento muy lindo porque he estudiado varias cosas acá. Hice un magíster en el 2016, hice un diplomado en plena pandemia en el 2021. Después hice estos dos diplomados de marketing digital. Y la verdad es que es muy rico la calidad y el nivel de profesionalismo que tienen los profesores. Y se forma muy buen ambiente con los compañeros, hacemos redes de trabajo y, por qué no, amistades también. Estudia en un negocio y lleva tu carrera al siguiente nivel. Bueno, es un orgullo. Se nota que la FEN está súper bien organizada. Destaco a los profesores y a la plataforma. Súper completa, aportó en todo el curso y tiene una muy buena gestión documental. El foco que le dan a los estudiantes y al desarrollo de ellos es súper potente. El compartir con otros profesionales en esta universidad en particular creo que es bastante especial y en mí generó un impacto positivo. Estudia en un negocio. Impulsa tu carrera. Y me di cuenta que podía. Me di cuenta que el contenido, que si bien era algo que no conocía, que la universidad me entregó, me entregó muchas herramientas que no tenía. Tuve muchas instancias donde yo negociaba con el retail y tenía que negociar un contenido, una propuesta, una herramienta. Y lo que me entregó la universidad fue fundamental para poder complementarlo y, obviamente, para poder entregar más valor tanto a la empresa en la que estaba trabajando como a nuestro cliente dentro del cliente. Estudia en un negocio. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Siento que yo necesitaba más conocimiento. Entonces, cuando esta oportunidad llega y decido hacer este diplomado, del día uno para mí fue disfrutar, enriquecerme de conocimiento, ser feliz. Nunca fue un sacrificio. Siempre fue una satisfacción personal desde el día uno. Siempre estudié y trabajé. Y eso también se lo recomiendo mucho. Trabajar, estudiar, enriquece. Enriquece mucho porque tú puedes implementar inmediatamente los conocimientos que vas teniendo. Por lo tanto, no te rindas nunca. No hay barreras. Sigue adelante y vas a lograr tus sueños. Sobre todo para el crecimiento profesional me ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos. Estaba un poco con deuda respecto al marketing digital y fue de gran ayuda porque hoy en día puedo hablar con mucho más conocimiento sobre temas que anteriormente se me escapaban. También recomendaría la Universidad de Chile porque creo que la calidad, no solo de los profesores, sino de los compañeros, de las instalaciones, es totalmente beneficiosa para el aprendizaje. Estudia en un negocio e impulsa tu carrera. El prestigio de la universidad que tiene, el diplomado en sí está muy bien estructurado, entrega los contenidos fundamentales para desarrollarse laboralmente con efectividad y nos entrega herramientas que son fundamentales para mejorar y hacer progreso en el desarrollo de la atención primaria, en este caso que es mi diplomado que cursa. Siempre lo comento, la familia siempre está apoyando con los tiempos, porque uno ocupa tiempo extralaboral obviamente para ser este tipo de diplomado. Lleva tu carrera al siguiente nivel. A nivel profesional me ha transformado. Sí ha logrado generar un cambio en mi área laboral, porque entrega habilidades y herramientas en gestión estratégica, en dirección de personas, en gestión clínica y también muy importante las habilidades relacionales, que hoy en día son muy relevantes en todas las áreas de trabajo. Estudia en un negocio y potencia tu liderazgo. En el ámbito personal te ayuda a crecer, a ser disciplinado, y te ayuda a plantearte objetivos y a cumplirlos y tener un compromiso contigo. Y en el ámbito del diplomado propiamente tal, sí lo recomendaría por la malla curricular. Siempre ha estado detrás mi familia, ya sea si uno se equivoca o la apunta o acierta, siempre han estado ellos apoyándome y esta vez en este diplomado no ha sido la excepción. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Lo recomendaría de todas maneras, no tan solo para las personas que están iniciando en la venta, sino que también para los que ya llevan un tiempo. Les da hartas herramientas que te sirven para darle un enfoque diferente y estrategias para poder abordar de forma diferente cada persona, cada cliente. Así que 100% recomendado. Mi corazón es completamente azul, así que estoy orgulloso de ser parte de la Chile. Espero continuar acá, con el tiempo seguir desarrollando más cursos y diplomados y magistrados, así que muy contento. Estudia en un negocio. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Es muy grato sentirse parte de la comunidad de la Universidad de Chile, porque la verdad que tanto el cuerpo de profesores como el área administrativa es muy cercana. Me ha servido mucho, sobre todo para recuperar conceptos que son importantes y para actualizarme y para saber cómo funciona a día de hoy la fuerza laboral, la fuerza de trabajo. Estudia en un negocio e impulsa tu carrera. Me gusta, me siento que me han incluido muy bien, mis compañeros, los profesores, toda la comunidad en general ha sido muy agradable, de principio a fin. Quiero seguir manteniéndola y mantenerme acá. Entonces siempre quise venir a vivir la experiencia de lo que es estar acá en la Universidad de Chile y siendo la primera vez estoy muy conforme, muy contento. Muy personal con los compañeros, con los profesores. Hubo un cambio integral en mí, en ese taller, en esa experiencia que pasé. Muy recomendado, así que lo dejo como una experiencia global. Soy mamá también de un hijo de 6 años con TEA, así que es bien demandante. Pero siempre he contado con el apoyo de toda mi familia, de mi marido. Obviamente las cosas se hacen en los tiempos que corresponden. Hubo momentos en que no se podía y ahora llegó el minuto en que tuve el espacio para poder desarrollarme. Organizarse de alguna forma, pero sí es fundamental la red de apoyo, pero yo creo que las ganas de uno también, las ganas de uno de querer crecer para uno mismo. Porque este diplomado yo lo hice por mí. Haz realidad tus sueños. Estudia en un negocio. En particular, me ha posibilitado ir abordando los distintos desafíos que se presentan en la gestión y poder innovar y proponer soluciones para modernizar y mejorar la eficiencia de las organizaciones dentro de la red de salud. Es un plantel académico con mucha preparación, con vasta experiencia, reconocido a nivel nacional e internacional. Así que fue un verdadero lujo poder compartir con docentes de este nivel. Encantado de ser parte de la comunidad Unnegocio. Es una facultad con mucho prestigio. Es un orgullo ser parte de la comunidad Unnegocio, la verdad. Estudia en Unnegocios. Mi familia, siempre la familia es el pilar fundamental. Gracias a ello también pude calzar mis horarios y poder estudiar. Porque como es un diplomado, en el fondo uno lo hace después del horario de trabajo. Me ha servido también como un reconocimiento súper importante en el área profesional. Estar actualizada. Creo que esa es la palabra que elegiría. Estudia en Unnegocios y lleva tu carrera al siguiente nivel. Siento que es algo importante. La Universidad de Chile es una universidad muy importante en el país, con mucho prestigio. Y se siente un privilegio estar acá siendo parte de esta comunidad. Bastante amplio y bastante útil para el desempeño laboral en una empresa. Tiene de hartas áreas de control de gestión, de finanzas. Es bastante completo este diplomado y por eso también lo elegí. La relación con los profesores fue muy agradable y ellos estuvieron muy preocupados de que aprendiéramos. Impulsa tu carrera. Estudia en Unnegocios. ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces las soluciones corporativas de la Universidad de Chile en formato online y virtual? Aporta a la misión de tu organización y alcanza los objetivos estratégicos creando programas de capacitación a tu medida. Incentiva el compromiso de los colaboradores con las experiencias de aprendizaje de Unnegocios. Con lecciones y actividades de alto nivel metodológico. Genera una comunidad de aprendizaje en tu empresa. Todos los programas son impartidos por docentes y académicos de excelencia. Nuestro propósito es ampliar la libertad de estudio de los colaboradores. Otorgándoles una máxima flexibilidad para que estudien a su propio ritmo en la región o país en que se encuentren. Conecta a tus colaboradores con la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie dura de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado la industria, egresaron de estas aulas. Hoy es el momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo lo generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas. Unnegocios FEM de la Universidad de Chile. Unico FEM de la Universidad de Chile. Unico FEM de la Universidad de Chile. Unico FEM de la Universidad de Chile. En esta ceremonia de cierre de Diplomados 2022 Unnegocios. Estamos muy orgullosos de ustedes porque desde hoy pasan a ser egresados y egresadas de Unnegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ser egresado o egresada de nuestra reconocida Casa de Estudios conlleva una gran responsabilidad, puesto que tendrán el desafío de contribuir a formar un país más justo e inclusivo que entregue oportunidades a todos y todas sin importar su creencia religiosa, nacionalidad, orientación sexual, género, conocimiento u origen étnico. Asimismo queremos dar la bienvenida a nuestras autoridades, a nuestro cuerpo docente, directores, directoras, académicos, académicas, caracterizados por su alto prestigio en diversas áreas de negocios a nivel nacional e internacional. Así también dar una calurosa bienvenida a todo el personal de colaboración de nuestra Casa de Estudios. A continuación se dirigirá a ustedes el señor Germán Arrate Pinto, director de Unnegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, quisiera darle un afectuoso saludo a cada uno de nuestros estudiantes, familiares, amigos, profesores, autoriares e integrantes del equipo Unnegocio que hoy nos acompaña, quienes han sido testigos de un vertiginoso proceso de cambio en la forma de estudiar en los últimos años. Hoy está con nosotros la generación que inició sus clases el año 2022, tanto el primer como segundo semestre, cuando ya veníamos saliendo de una larga pandemia que nos permitió descubrir que era posible trabajar o estudiar en un modelo a distancia donde podamos administrar mejor nuestros tiempos y espacios donde realizar nuestras actividades. Ustedes han sido capaces de conjugar las labores del hogar, la familia, el trabajo y, por cierto, el estudio, lo que requiere de una concentración, atención y una gran disposición a aprender junto a sus compañeros y profesores, en gran parte de los casos detrás de una pantalla y luego de un arduo día de trabajo. Teniendo en cuenta lo que esto significa, es que en un negocio trabajamos incansablemente, tanto con todo nuestro equipo como con nuestros profesores, para poder adaptar, transformar y mejorar continuamente todos los aspectos de nuestros programas y, de esta manera, poder entregar a nuestros estudiantes una serie de herramientas que los acompañen durante su vida laboral y profesional. Todo esto nos ha llevado a lograr el año 2021 la reacreditación internacional ACE-ISV, que obtuvo nuestra Facultad de Economía y Negocios, lo que nos permite revalidar nuestro sello de excelencia y rigurosidad, posicionándolos en un nivel y estándar de las mejores escuelas de negocios de todo el mundo. Esta prestigiosa certificación, donde menos del 5% de las escuelas de negocio de todo el mundo logra obtenerla, asegurando el cumplimiento de la calidad de nuestros programas, docentes, procesos internos y mejora continua en todos sus niveles, tanto en pregrado, posgrado y educación ejecutiva, cumpliendo con la misión de la facultad, que es la de formar a líderes competentes, íntegros y con un sólido conocimiento teórico y práctico de la economía y los negocios. Pasando del orgullo que representa este sello para todos nosotros, me lleva el orgullo de estar el día de hoy con ustedes en esta celebración, una fiesta solemne que no hace más que resaltar el logro de cada uno de ustedes, el esfuerzo de quienes estuvieron día a día estudiando a distancia luego de un intenso día laboral, muchos de ustedes con niños dando vueltas a su alrededor, todavía con mucha incertidumbre laboral y en lo económico, pero que supieron sacar sus estudios adelante y llegar al día de hoy a ser exalumnos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A fines del mes de agosto tuvimos el agrado de tenerlos en nuestra facultad en un evento de entrega de diplomas, donde pudieron participar en instancias de networking, compartir con sus compañeros de curso, con nuestro cuerpo docente, y donde incluso algunos recorrieron el campus de nuestra facultad. Quisiera enviarles un tremendo abrazo y agradecimiento a todos nuestros docentes y a todo el equipo de negocio por el esfuerzo, compromiso y dedicación en cada una de las actividades que desarrollan para poder entregarle a nuestros estudiantes la mejor experiencia educativa. Y por último, felicitar a los protagonistas de esta historia, a cada una de nuestras graduadas y graduados, y decirles que recuerden siempre que ser parte de la comunidad Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es tener el respaldo de la mejor universidad de Chile. Y los invito a que cada día se esfuerce y no se detengan hasta conseguir sus objetivos. Muchas gracias y que disfruten nuestra ceremonia. Les corresponderá en primer lugar recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Administración de Riesgos. Estimados alumnos, es un gusto saludarlos en este día especial en el cual a ustedes se les celebra su egreso del Diplomado de Riesgos en compañía de su familia y que puedan de esta manera celebrar junto a ellos este importante hito. Para su desarrollo, espero que el Diplomado tenga una trascendencia profesional y formativa que les permita enfrentar de mejor manera las condiciones futuras que vienen en el mercado laboral. Mucho éxito en lo que se les viene y un gran abrazo por parte de la Escuela de Diplomado de la Facultad de Economía y Negocios y éxito en sus actividades. ¡Gracias! Pedro Alfonso Peñalosa Campos Francisco Eduardo Ramos Castro Jorge Antonio Sandoval Villalón Angelo Humberto Baza Trujillo Marcela Solange González Santibáñez Bárbara Hernández Fica José Arturo Lee Sandoval Francisca Andrea Marchand Castillo Constanza Andrea Vallejos Bravo y Carmen Gloria Vergara Navarrete Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Administración de Riesgos Primer Semestre 2022 Gloria Macarena Núñez Másquianán Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Administración de Riesgos Segundo Semestre 2022 Bárbara Hernández Fica Bárbara Hernández Fica Ojalá este programa haya sido un aporte significativo en vuestros desarrollos profesionales y también dejar atrás experiencias académicas de trabajo que fueron duras y que se llevaron a cabo entre medio de tantas cosas cierres de mes, complicaciones laborales, familiares, etc. Hoy quiero despedirme de ustedes sin antes felicitarlos felicitarlos por todo el trabajo realizado por los esfuerzos académicos que hicieron por esa búsqueda constante del conocimiento y del aprender esto les va a ayudar significativamente en vuestros desarrollos profesionales que es lo que como programa esperamos que les haya sido de utilidad y de funcionalidad para vuestro desarrollo Muchas gracias y nos veremos prontamente Andrés Calderón Lazo Carla Loreto Carballo Palacios Amelia Garnelo Fernández Trigales Alexandra Tamara Guerrero Rodríguez Marcelo Rafael Iriarte Parragués Felipe Adán Meneses Valera Juan Ignacio Muñoz Vázquez Juan Pablo Ramírez Compán Vilma Patricia Ruiz Sánchez Claudia Marisol Salomo Reyes Gustavo Herman Salomo Reyes Hans Siciliano Aríbalo Camila Francisca Silva Muñoz Carolina Paola Araneda Matus Cristian Delgado Reyes Mariela Andrea Donoso Rojas Carlos Andrés Faúndez Ramírez Patricia Lorca Parragués Karina Andrea Nahuelfil Matus Minerva Priscila Reyes Pilquiante Rodrigo Valdés Fuente Alba Y Cristian Fernando Valencia Burgos Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Dirección Financiera Primer Semestre 2022 Alexandra Tamara Tamara Guerrero Rodríguez Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Dirección Financiera Segundo Semestre 2022 Minerva Priscila Reyes Pilquiante Corresponde ahora recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Finanzas Primero quiero darles un tremendo saludo y felicitaciones por haber terminado un ciclo tan importante de haber terminado su diplomado Cuando uno decide estudiar es algo trascendental en la vida de continuar por el saber, la sabiduría, el conocimiento Ustedes eligieron seguir estudiando, seguir aprendiendo Hoy día están culminando una etapa y eso no significa que no puedan continuar sino que esto debe ser continuo a través del tiempo y siempre es importante el aprender cosas nuevas Hoy solo quiero felicitarlo después de todo el esfuerzo que hicieron Los trabajos en grupo, las tareas, la dedicación por conectarse online que no es fácil hoy día, que es bastante complejo, pero cumplieron una etapa Por lo tanto quiero felicitarlo a ustedes, a sus familias y a todos sus queridos quienes lo apoyaron para que esto se pudiera cumplir Y no solamente quiero felicitarlo, sino que agradecerles por elegir a nuestra casa de estudio para estudiar y adicionalmente instarnos a que sigan en la senda de estudiar Un gran abrazo a todos, a su familia y muchos éxitos personales, profesionales, pero sobre todo familiares Iván Joaquín Barrientos Tagle Consuelo Paz Bravo Barrasa Nelson Breve Sangüesa Catalina Paola Campos Betancourt Mireya Paz Cantuarias Cordero Diego Delgado Campos Catalina García Paz Carla Estefanía Godoy Fuentes Paulo César Gutiérrez Moreno María Raquel Lagos Bascuñán Ignacio Maruri Legarraga Camila Isabel Méndez Verdejo Nicole Denise Orellana Niño Paz Gabriela Palma Contreras Constanza Andrea Pérez Núñez Mirla Mariana Rodríguez Sánchez Macarena Constanza Silva Contreras Rodrigo Alfonso Toledo Sepúlveda Julie Steffi Vilke Silva María Valentina Wulvet Ortúzar Gustavo Contreras Muñoz Felipe Lara Martínez Luis Enrique Martínez Silva José Manuel Mendoza Peña Génesis Barc Flores Patricio Santibáñez Lecoc Y Ovidio Silva Orellana Y Ovidio Silva Orellana Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Finanzas Primer Semestre 2022 Catalina García Paz Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Finanzas Segundo Semestre 2022 Patricio Santibáñez Lecoc Proseguimos con la entrega de certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Inversiones y Mercados Financieros Estimados alumnos Bienvenidos a su ceremonia de titulación Primero que todo darles las felicitaciones por este logro En segundo lugar agradecerles por habernos escogido y haber confiado en nosotros para llevar a cabo este programa Y finalmente invitarlos a que saquen el mayor provecho de los conocimientos que estuvimos intercambiando entre alumnos, profesores y cuerpo docente Y las redes que ustedes mismos generaron entre sus compañeros Desearles el mayor de los éxitos de aquí en adelante y que vuelvan a confiar con nosotros cuando ustedes estimen que necesitan un nuevo empujón en sus carreras Muchas gracias ¡Gracias! 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 Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Inversiones y Mercados Financieros ¡Gracias! 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 Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Inversiones y Mercados Financieros Segundo semestre 2022 A continuación, recibirán sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Planificación y Control Financiero. Estimados alumnos, es una gran oportunidad para mí estar con ustedes en esta ocasión y desearles el mejor de los éxitos en su trabajo y esfuerzo que han hecho de culminar el programa del Diploma de Planificación y Control de Gestión. Al mismo tiempo, voy a saludar a sus familias, porque son ellos también que han sacrificado parte de su vida personal con ustedes para que ustedes hayan alcanzado el logro que hoy día estamos celebrando. Muchas gracias, un abrazo. Carolina Marcela Cortés Barreda Alex Eduardo Fortunati Flores Magdalena Beatriz López Rojas Dayana Andrea Meriño Rivera Rodrigo Fernando Novoa Díaz Camila Fernanda Oñate Carvajal Tamara Adriana Pérez Durán Edgardo Patricio Rodríguez Álvarez Gonzalo Esteban Ruz Lefimil José Emilio San Andrés Domínguez Camila Pía Santibáñez Villavicencio Mauricio Ignacio Urzúa Díaz Vilma Alejandra Vega Morales Nadizda Hildred Araya Yáñez Luis Isaac Arevalo Francia Ángela María Astudillo Gaete Daniel Cristian Bahamondes Correa Verónica Constanza Bustos González Javiera Cabalín Fernández Y Fernanda Canales Valdebenito Felipe Lorenzo Cuevas Campos Felipe Antonio Díaz Ramírez Benjamín Cristóbal Hernández Bristilo Felipe Ignacio Herreros Malo Rodrigo Antonio Larraín André Priscila Andrea Yanquin Orellana Carla Marina Lora Sosa Claudia Andrea Mellado Miranda Laura Florencia Oses Herrera Constanza Camila Pérez Galleguillos Natalia Valentina Reyes Martínez Y Josué Mateos San Martín Ocares Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Planificación y Control Financiero Primer Semestre 2022 Ana Carolina Canale Navarro Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Planificación y Control Financiero Segundo Semestre 2022 Fernanda Canales Valdebenito Proseguimos con la entrega de certificados Corresponde a continuación la entrega para los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de Centrales de Esterilización Estimadas alumnas y alumnos En esta oportunidad quiero expresarles mis máximas felicitaciones por el logro alcanzado y también por el esfuerzo enorme que sé que han hecho ya que ustedes están trabajando en una unidad que muchas veces es poco visibilizada en los hospitales pero que es un trabajo imprescindible para la gestión del corazón del hospital que son los pabellones quirúrgicos tan importantes para la mejoría de nuestros enfermos Quiero agradecerles la dedicación, agradecerles el esfuerzo pedirles, entregarles mis excusas por los eventuales malos ratos que tuvieron especialmente con la evaluación de proyectos Sin embargo, todo el esfuerzo permitió superar las dificultades y para nosotros, a nombre de todo mi equipo docente de este diplomado ha sido un placer hacerles clases, haber sido sus docentes y también nos motivan ustedes por lo que aprendemos de ustedes y porque también nos mueven hacia una mejoría permanente Así que muchas gracias y muchas felicitaciones de todo corazón por el enorme esfuerzo que han hecho Gabriela Romané Fernanduá Lara Yanina Andrea González Mesa Jocelyn Soledad Maldonado Uribe Claudia Valesca Valdés González César Astor Gaumada Bernarda de Lourdes Espinosa Soto Pilar González González Elizabeth Machuca Antipichún Viviana Fiorella Maiben Gorsiglia Romina Francisca Mendoza Figueroa Paula Francisca Morris Bernales Karina Edith Barra Jorquera Y Lenka Pinto Lau Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Centrales de Esterilización Primer Semestre 2022 Jocelyn Soledad Maldonado Uribe Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Centrales de Esterilización Segundo Semestre 2022 Pilar González González Les corresponderá recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión y Financiamiento con grupos relacionados a diagnóstico Queridos alumnos Hoy los quiero felicitar por haber terminado este ciclo de estudio que concluyeron con éxito y que estoy segura ha sido un esfuerzo importante durante su desarrollo inclusive previo a eso Quiero felicitarlos por haber terminado pero sobre todo por lo que viene por delante porque estoy segura que esto va a aportar a su carrera profesional a sus trabajos pero más que eso va a aportar a cómo nosotros desarrollamos la salud en el país Desde donde ustedes se encuentren desde el trabajo que tengan desde la posición que tengan estoy segura que esto ayudará a que nosotros construyamos una salud cada día mejor Les deseo el mejor de los éxitos un abrazo grande para cada uno de ustedes Jenny Yamilet Araya Rubio Fernanda Arias Pizarro Tamara Alicia Castro Prado Javiera Soledad Chaparro Gutiérrez Carla Fanani Cravero Pineda Vicky Elizabeth Escobar Farfán José Carlos Espinosa Colmenares Sofía Ignacia Guerrero Molina Bruno Josafat Reyes Leal Felipe Antonio Zaa Álvarez Valentina Sofía Salinas Arancibia Natalia Andrea Sepúlveda Ramírez Susan Edith Valdés Rojas Hilda Rosa Vargas Valenzuela Nixam Cáceres Cáceres Carmen Gloria Calle Gardella Jonathan Ariel Galvez Arancibia Jonathan Ariel Galvez Arancibia Gigliola Gambino González Juan Paulo González Díaz Hans Fabricio G.C. Igor Cecilia Alejandra Rodríguez Cares Bárbara Catalina Silva Reyes Tomás Valdés Arancibia Grace Elizabeth Valenzuela Rojas Emilia Vargas Castro Yitza Lisset Vargas Molina Y Victoria Vega Muñoz Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión y Financiamiento con Grupos Relacionados a Diagnóstico Segundo Semestre 2022 Tamara Alicia Castro Prado Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión y Financiamiento con Grupos Relacionados a Diagnóstico Segundo Semestre 2022 Gigliola Gambino González Continuando con nuestra ceremonia, reciben sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de Calidad y Seguridad Asistencial Iván Alberto Cortés Jara Patricio Daniel Díaz Campos Alejandra Figueroa Cañete Ibalú Jimena Gutiérrez Vélez Francisca Martínez Saez Cristóbal Padilla Rodríguez Karen Pinilla Lillo Daphne Redard Celaba Felipe Bernardo Rojas Neira Denise Andrea Rus López Francesca Nicole Sturione Bunder Natalia Rosa Troncoso Castillo Jimena Verónica Aravena Guinca Fabiola Carol Erostegui León Camila Paz González Maturana Valery Casandra Leiton Vásquez María Victoria Miranda Vargas Valesca Nicole Neira Mora y Paula Belén Vásquez Herrera Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Calidad y Seguridad Asistencial Segundo Semestre 2022 Felipe Bernardo Rojas Neira Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Calidad y Seguridad Asistencial Segundo Semestre 2022 María Victoria Miranda Vargas y Paula Belén Vásquez Herrera Queridas egresadas y queridos egresados ha llegado el día en que cierran un hito muy importante donde los actores principales son ustedes y finalizan su proceso de aprendizaje de los diplomados B-Learning que realizaron sabemos el esfuerzo y el camino que han recorrido para llegar hasta acá siéntanse muy orgullosos de este importante logro que han alcanzado desde hoy forman parte de nuestra comunidad de egresados u negocios y seguiremos apoyándolos en la generación de conocimiento a través de nuestras múltiples actividades y eventos que realizamos agradecemos la confianza depositada en un negocios y esperamos que el aprendizaje adquirido en los diplomados les ayude en su vida profesional y personal muchas gracias y disfruten este momento continuamos nuestra ceremonia entregando los certificados a los y las estudiantes del diplomado de extensión en control de gestión para los negocios Daniel Eduardo Armas Mejías Rocío Vanessa Cabezas Cabezas Ángela Melania Candia Almendras Marisol Scarlett Cañas Peña Catalina Daniela González Figueroa Williams Dagoberto González Vera Felipe Ignacio Lagos Delgado Gastón Oreste La Torre Barigli Paulina Andrea Oliva Soto Inés de Los Ángeles Opaso Valenzuela Paula Pérez Catalán Matías Rojas Escobar Diego Ignacio Antonio Suárez Marchan Juan Pablo Allende Torres Dominic Nayadet Contreras Morales Brian Jesús del Canto Garay Sebastián Ariel Fuentes Toledo Stephanie Galvez Lavé Liliana Guajardo Burgos Gustavo Labra Banda Cristian Antonio Martínez Veas Pamela Francisca Muñoz Cerón Christopher Romero Borges Constanza Rondanelli Piña Alejandro Andrés Sepúlveda Díaz y Verónica Marisla Tobar Saavedra Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Control de Gestión para los Negocios Primer Semestre 2022 Rocío Vanessa Cabezas Cabezas Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Control de Gestión para los Negocios Segundo Semestre 2022 Christopher Romero Borges Proseguimos ahora. Reciben sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Finanzas e Inversiones. Giovanna Avaca Palacios María Beatriz Corbalán López Carlos Gallardo Zoman Pablo Marcos Letelier Macarena Alejandra Matons Salinas Tania Ñancucheo Grandón Tomás Peirano Lemus María Carolina Retamal Solo de Saldívar Sebastián Ian Antonio Viergo Reyes Jessica Vega Romo Patricio Eduardo Yañez Vergara Camila Rosario Alarcón Gómez Gerson Andrés Brizuela Leighton Valeria Orellana González Juan Ignacio Pinochet Merino Luis Riquelme Barrios y Alfredo Rivera García Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Finanzas e Inversiones Primer Semestre 2022 Giovanna Avaca Palacios Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Finanzas e Inversiones Segundo Semestre 2022 Gerson Andrés Brizuela Leighton Juan Ignacio Pinochet Merino Felicitaciones a nuestros alumnos destacados y un fuerte aplauso para todas nuestras y nuestros egresados. Esta ceremonia no estaría completa si dejáramos afuera a los tremendos docentes y directores académicos de Unegocios quienes también estuvieron en el arduo trabajo del desarrollo de cada diplomado. Es por esta razón que queremos otorgar un reconocimiento a quienes se destacaron en su trabajo y dedicación el año 2022. Recibe la distinción como Mejor Profesor el señor Rodrigo Contreras Soto del Diploma de Extensión en Gestión de Calidad y Seguridad Asistencial. Asimismo, también queremos distinguir a la Mejor Directora Académica del año 2022. Recibe este reconocimiento la señora Ana María Herrera Ocares del Diploma de Extensión en Gestión de Calidad y Seguridad Asistencial. Para finalizar se dirigirá a ustedes en esta ceremonia el señor Mauricio Jara, Director del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Queridas y queridos egresados, quisiera en primer lugar felicitarles por vuestro importante logro, en segundo lugar quisiera agradecerles y en tercer lugar me gustaría hacerles una invitación. Mi invitación es que mantengan el vínculo con nuestra FEN de la Universidad de Chile. Como Departamento de Administración y en especial UNEgocios, tenemos un compromiso que se basa principalmente en entregar una formación profesional con altos estándares de calidad. Siempre buscamos la mejor manera de entregar lo que nos apasiona, que es entregar conocimientos y enseñar. Sientanse orgullosos de formar parte de la comunidad de la Universidad de Chile. Un negocios en línea con los objetivos de la Universidad busca entregar herramientas y competencias que permitan mejorar el desempeño dentro de las funciones que ustedes cumplan. De la misma forma, contribuimos entregando dichas competencias sin importar de dónde vengas ni dónde estés. Podríamos contarles que nuestra Universidad cuenta con un reconocido prestigio nacional e internacional, lo que se manifiesta a través de múltiples acreditaciones nacionales e internacionales y la participación en distintos rankings en el área de marketing, finanzas y gestión de personas. Podríamos también decir que velamos por los más altos estándares de calidad. No obstante, nosotros creemos que son ustedes quienes podrían dar fe de ello, dado que el día de hoy, o a partir de hoy, ustedes nos representan y nuestro prestigio también depende de ustedes. Les deseo que tengan mucho éxito. Damos las gracias por estas palabras al director del Departamento de Administración, profesor Mauricio Jara. Y así, estamos dando por concluida esta jornada de ceremonia de clausura 2022. Les agradecemos su participación y sintonía. Esperamos pronto volver a verlos. Felicitaciones nuevamente y bienvenidos a la comunidad de egresados de Unegocios. Eresado Maestro, estudiante, y vendera la Universidad. Vagro en blanco y ardiente Santarne, que levanta la ciencia y la paz. Eres a tu maestro estudiante, vive entero a la universidad. Madre nuestra, no sólo te amamos, por tus muros de tierra y de sol, tus cimientos de luz nos llevamos, enterrados en el corazón. El que canta la vida a su coro, nada puede pasar de un gran, un entorno como un río sonoro, a la fresca de la eternidad. Eres a tu maestro estudiante, vive entero a la universidad. Bajo el blanco y ardiente es tan tarde, que levanta la ciencia y la paz. Eres a tu maestro estudiante, vive entero a la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!